Bueno gente, hoy vamos a reaccionar al partido de River, River Plate, que es muy importante para nosotros los bolivianos, los que son más que todo hincha de Bolívar, porque se supone que si Bolívar pasa contra el Atlético Paranaense, el que pase entre River y este equipo es el que va a enfrentarse contra ellos, pues no, así que hay que ver sí o sí. De Stronger le ganó a River más de una vez, de Stronger le ganó a River en La Paz y la vuelta no pudo hacer lo mismo, pero le dio pelea, no le ganó ni un 8-0 ni por goleada, le dio pelea, entonces, ¿por qué Bolívar no? Así que bueno, hay que reaccionar y ver qué tal le fue a River contra Internacional, vamos a ver, vemos estos partidos también, y Boca también va a jugar, voy a reaccionar al de Boca. Miren, yo no soy hincha de River, soy hincha de Boca, pero tampoco soy un argentino, un hincha bostero a morir, no soy como el típico argentino, no obviamente en su país, en su ciudad de Buenos Aires, pero yo no, a mí me gusta porque me inculcaron, me influyeron, que Boca era mejor, que Boca era todo, pero claro, en historia Boca es más grande, eso no hay que negarlo, pero actualmente River está mucho mejor, o sea, está mejor que Boca, ¿no? Bueno, recién salieron campeones de la Liga y de la Libertadores han salido como dos veces, y ahí Boca hace más de 10 años no gana, pero eso no le quita que es un gran equipo y es uno de los mejores del mundo. Apoyo a los dos, a River y a Boca, no tengo ninguno. River, el típico rival, nada más, pero no lo obvio, me gusta River, solo que Boca siempre me va a gustar un poquito más, ¿para qué? Pero River como juega es una belleza, la verdad. ¡Uy, de la Cruz! Mierda, es como, juegan de rápido, eso es como jugo. Cuando yo juego, en mi mente es así. En mi mente yo estoy jugando así de rápido, pero en realidad estoy jugando de otra forma. Minuto 40 y seguía 0-0, increíble. Minuto 40 y seguía 0-0 el partido de River Internacional y en el Monumental. Claro que yo no sé ni qué quedó el resultado, yo estoy viendo el resumen sin saber nada, sin saber el resultado, no sé cuánto quedó. Claro, vi el título que decía, lo dio vuelta. No sé quién, me imagino, claro, el primer gol lo hizo Internacional. ¡Uy! ¡Uy! Peña, boludo, estuvo partidazo, ¿eh? Gol. Claro, nadie le gritó, nadie de Internacional. Gol. Mirá casi lo mismo, ¿eh? O sea, los dos son rojo y blanco. Gol Internacional, gol de Valencia, un centro mandado por el sector izquierdo. Y bueno, ahí está Armani, el suplente de la selección, el arquero suplente de la selección argentina. En el final del primer tiempo, Internacional estaba ganando a River por 1-0 en su cancha de River. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, Atacor Rocher, viene de la cruz, René. ¿Cómo juegan estos tipos? ¿Cómo juegan, hermano? Son muy rápido. Son demasiado rápido. A mí yo siempre me iba a quedar con la frase de Román Riquelme que era, no la había decidido exacta. Yo sé que lo que él trataba de decir era que en el fútbol no es simplemente correr, es que tener buena técnica. No es solo correr a los pendejos, porque tengo hartos amigos que juegan, pero no paran y... Uy, juegan, pero no paran y... Ni un transporte público, hermano. Ser me era una puta locura. Y conozco a varios jugadores que no hace falta tener mucha velocidad para ser un jugadorazo. Por ejemplo, Sergio Busquets. A ver. ¡No! El arquero es figura, hermano. El arquero de Internacional es figura. Pudo haberlo dado vuelta con muchos más goles de River, hermano. Ahora que me di cuenta. ¡No! No llegó. No llegó, pobrecito. ¡Qué cagada! Eso hay que analizar Bolívar por si acaso. Por si acaso pasa Bolívar. Hay que analizar bien porque nos tocaría contra River Plate y sería un verdadero partidazo unos cuartos de final contra Bolívar. No importa si Bolívar... Una cosa. Si Bolívar avanza a cuartos, ya como boliviano es un logro. ¿Para qué? Enfrentarse a River y a cuartos de final ya no pasa nada. Si no pasamos, ya estás ahí. No pasa nada. Se repite el Bolívar-Lanús, hermano. Que yo me gustaba. Yo igual reacciono por eso. Igual a Bolívar contra Paranaense porque quisiera vivir ese momento. Porque ese momento de Bolívar versus Lanús. Conmebol-Libertadores 2004. No era Conmebol. Era Copa Brixton-Libertadores 2014. Yo estaba chico. Así que no me acuerdo muy bien. Ahora que tengo 19 años, yo quiero vivirlo bien. ¿Cómo sería un equipo boliviano llegando a semifinales de Libertadores? Marca, tapó el arquero. Bien, hermano, tapó el arquero. Esa frase de Mariano Kloss diciéndole al arquero internacional. No importa en qué minuto lo escuché. En todos los putos minutos la atajó, boludo. Rochette se llama. Anda hasta la mierda. Yo dije, ¿qué golazo, hijo de puta? Yo dije, ¿qué golazo? Un gol soñado, Daniel. ¿Un gol soñado iba a ser, hermano? Una volea. Me enamoré de la volea. La decida. ¡Oh! ¡No! ¡Rosó! ¡Rosó! Otra vez, boludo. Otra vez la misma, pobrecito. Fs24. ¡Qué golazo! Bueno, qué golazo la triangulación. El equipo en sí, la en medio. Porque en los dos goles se entró solo. El jugo quedó 2 a 1, ¿eh? Pero 2 a 1, hermano. Ha sido peleadísimo. Ha sido muy peleado. ¿Para qué? Págalo Solari. ¡River 2, Solari! Págalo Solari. Solari se encargó de que River lo gane y lo dé vuelta. Bueno, lo dé vuelta y lo gane. Yo estoy contento, ¿no? De que River igual, de que Bolívar igual. Pero de River 2 a 1. O sea, no sé, contra Internacional debiste haber ganado de local un, no sé, un 3-0, un 4-1. Ya que la vuelta es equipazo lo más internacional por lo que he visto y por lo que ha tajado una maravilla el arquero. Yo digo que, puta la madre, me recomiendan esta puta mierda, boludo. Bueno, a ver, aquí me aparece hace 9 horas ya la gente que ha reaccionado de Bolívar, de River, contra Internacional. Bueno, gente, esto fue por hoy. Bueno, nada más decirte que te suscribas, solo soy un chico que reacciona a los partidos y también medio los analiza como un pendejo, pero los analiza. Y también reacciono, como un pendejo, pero reacciono. Muchísimas gracias por ver, dale like, seguime en Instagram, en este imorso Instagram, que por favor no falta nada para llegar a 2.000 seguidores, no te cuesta nada. Seguime, andá, seguime, andá, seguime, dale like a esta foto, mirá de hermoso que está este, este camba, este camba boliviano. Pero bueno, nos vemos gente en el siguiente video, cuídense para la vuelta de ser de todo lo mejor a todos los equipos, que gane el mejor. No, 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 no.